Bienvenidos, estimados alumnos. En este espacio aprenderemos de los conceptos principales de las microfinanzas y su importancia en el desarrollo de las actividades de comercio. Soy Mario Hernández, profesor de Contradería Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Comenzaremos hablando de qué son las microfinanzas. Microfinanzas es una gama de servicios financieros dirigidos a personas de escasos recursos, que sea flexible y adecuada a sus necesidades. Estas personas, raras veces o muy poco probable, tienen acceso al servicio por el sector formal financiero. ¿Quiénes son los usuarios de las microfinanzas? Por lo general, las mujeres, madres solteras, emprendedoras y personas desplazadas económica y socialmente, así como los pequeños productores. ¿Cómo los servicios financieros ayudan a las personas pobres? Cuando las personas de escasos recursos tienen acceso al crédito, al ahorro y a todos los servicios financieros, se vuelven más capaces para poder enfrentar una crisis. ¿Qué es una institución microfinanciera? Es una organización que provee servicios financieros a las empresas y personas naturales. Hay gran variedad de microfinancieras, pero la característica común es ofrecer servicios financieros a los sectores más vulnerables y desplazados por el sistema formal financiero. ¿Son convenientes los servicios microfinancieros? Sí, los servicios que ofrecen las microfinancieras se vuelven convenientes y rentables cuando se confeccionan a la medida de las necesidades de los clientes, como ser monto, tasa, tiempo, bien establecidos. ¿En qué momento el microcrédito se vuelve inapropiado en la reducción de la pobreza? Cuando estos servicios no están elaborados a la medida de las necesidades de los pobres, como ser las tasas de interés muy altas o los plazos de crédito muy cortos, o cuando los fondos solicitados no se utilizarán para la producción. Esperando que lo visto en este video sirva para comprender la importancia de las microfinanzas. ¡Gracias! ¡Gracias!